¿Qué tal amigos de Portobril? Qué gusto saludarles, otro capítulo más y hoy es muy especial porque tengo invitadasos aquí en nuestra parrilla que ya está como ven prendida y hoy están con nosotros nuestros amigos de Muleta, Mónica e Iván que traen esta marca que es de Aguascalientes pero se la han traído a Morelia y les vamos a platicar un poco de eso porque está increíble. Mónica, ¿cómo estás? Qué bien, qué bueno que estás acá. Gracias Memo por invitarme, muy bien, gracias. Platícame, platícame de Muleta que es una marca que a mí me gusta mucho porque desde hace tiempo la conozco y me siento muy contento que hoy la tengamos tan cerca. Gracias Memo, como tú dices es una marca padrísima, es una marca de estilo, también es casual, traemos camisas, traemos polos, bebé nada más. Qué bonita está, muy bien y aparte se vienen hoy, ¿cómo le llaman? Match, porque Iván que está del otro lado pues también trae una igualita, una igualita, ¿cómo les está yendo con esta marca? Gracias a Dios, muy bien, Guillermo, la gente aquí en Morelia ha aceptado que Muleta Morelia esté aquí, estamos con muchas ganas, estamos invitando a la gente a que la conozca, a que si ya la conocen nos hagan el favor de contactarnos y por ahí vamos a estar a sus órdenes. Ahí están los teléfonos apareciendo constantemente porque es servicio a domicilio también, se lo llevan hasta su casa. Claro, claro. Tenemos la fortuna de poder llevarle a nuestros clientes lo que ellos nos pidan. Qué padre, está muy interesante, así que Muleta esté en Morelia, ahí están los teléfonos. Y los invité a Mónica e Iván para que hagamos unas picañas a la espada. Así que Guillermo, productor, hijo, ya sabes, vamos a ver las picañas que nos mandan nuestros amigos de Ganadería del Norte. Es un pedazo de 900 gramos, ven nada más qué bonito y su grasa característica que tenemos acá, muy sabroso. Y tenemos un acompletador, este chiquitín, ahí por si se quedan con abre aquí nuestros amigos de Muleta, pues les vamos a poner este. Nomás lo vamos a marinar con aceite de oliva y sal y directamente a la brasa. Y mira nada más, nos trajeron este vino tinto de Muleta que nos lo vamos a empujar también. Ya sabes, nuestras salsas Elchis, nuestra cerveza Abo Beer, vamos a hacer una piña con canela. Y bueno, ¿están listas? ¿Estás lista Mónica? Claro, por supuesto. ¿Estás listo Iván? Listo, arrancamos Guillermo. Y si tú estás listo, comenzamos con este capitulazo aquí en Portogrid. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es cortar nuestra pieza de picaña. Para que tengas una referencia, son tres a cuatro dedos. En esta ocasión yo voy a hacer mis trozos de picaña con un ancho aproximado de tres dedos. Pero es a gusto personal. Córtala y una vez que tengas todas tus piezas ya cortadas, vamos a darle esta forma circular y los vamos a colocar en la espada. Ten mucho cuidado, la espada no es filosa, pero si no tienes precaución puedes hacerte daño. Así que con calma, no corre prisa. Coloca de tres a cuatro trozos por espada. En esta ocasión yo solamente tres. Cuando los tengas ya listos en la espada, como siempre y como ya te la sabes, vamos a ponerle el aceite de oliva en todas y cada una de las piezas y después el granizo. Déjales caer todo el granizo. Es un corte grueso, como siempre te lo digo, así que queden bien bañadas. La pieza va a tomar la sal que necesita. Cúbrelas completamente. Y después nos la llevamos a la brasa directa. Vamos a sellar este corte unos dos a tres minutos por cada cara de nuestra pieza. Por ambos lados, también donde se encuentra la parte más gruesa de la grasa. Ya que las tengas bien selladas, vamos a poner nuestra estructura y posteriormente nuestra espada con las picañas. La altura dependerá del nivel de fuego que tú tengas en la brasa. Tienes que estarlas vigilando constantemente y llévatelas como siempre a la vuelta y vuelta. Mientras nuestras espadas están en la brasa, vamos a preparar una piña con canela. Rebana tu piña, quítale toda la cáscara, insértale en la espada y ponle canela y también a las brasas. Esto es un acompañante ideal para nuestras picañas. Ahí veremos las picañas, nuestra piña con canela y un poco de pan con ajo. Realmente esto se ve espectacular. ¿Y qué podemos hacer mientras esperamos a que todo esté listo? Ya te la sabes. Pues vamos a brindar con nuestra cerveza Abo Beer. Muy bien, estamos ya concluyendo nuestro video. Tenemos ya la picaña listísima, le hemos puesto piña y tenemos pan con ajo. Estamos a punto de probar. Pero por supuesto no podemos hacerlo sin nuestra cerveza Abo Beer, que también es parte de la Comunidad de Fuego. ¿Tú quisiste...? La clara, por supuesto, que es de hoja de aguacate. Hoja de aguacate y nosotros, los caballeros, la ámbar de hueso. Hueso de aguacate. Hueso de aguacate. ¿La han probado? No, pero vamos a disfrutar el día de hoy. Pues vamos a servirla. Ok, va. Ya saben la clásica, ¿eh? Que se derrame. Si no, no se derrame hasta aquí. ¿Eh? Es decir, salud. ¡Wow! ¡Saludita! ¡Wow! ¡Salud! ¡Qué finca! ¡Buenísimo! Como la de fuego. Como he hecho. Ahorita tomamos la picaña. Exquisita. Excelente Abo Beer. Buenísimo. Pasado unos 40 minutos, todo está listo y la vamos a servir a la clásica. Ya te la sabes. Pide que te ayuden, rebana con mucho cuidado y listo. Atrévete, hazlas en tu casa. Sorprende a tus amigos y familiares con esta receta de picañas en espada. ¡Provecho! Comunidad de Fuego. Comunidad de Fuego.